¡Hola! Bienvenidos, nuevo vídeo de 50 verdades y esta vez quiero agradecer a Reinaldo por ayudarnos a hacer estas 50 verdades de la carrera de ciencias políticas. Hoy les toca que les recuerde que es bien 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 importante revisar los planes de estudio de las carreras que son de nuestro interés. Esto va desde meternos a la universidad a la que pensamos aplicar, poner el nombre de la carrera y seguramente ahí nos va a mandar al plan de estudios donde podemos conocer las materias que se van a ver durante la carrera. A lo mejor no voy a conocer todas las materias y qué significa cada una pero mínimo me puedo dar una idea y puedo hacer una búsqueda de internet para saber qué significa cada una de las materias. También es bien importante que revisen el perfil de ingreso y el perfil de egreso para conocer también un poco de qué habilidades vas a adquirir durante la carrera y en dónde pudieras trabajar. Y lo más importante de todo, que no me voy a cansar jamás de repetírselos, es que entrevisten a gente que esté en sus carreras de interés. Pueden mandar un mensaje a la universidad para que les pasen algún contacto, que pregunten con sus familiares o que simplemente alguien que conozcan, que estudie esa carrera puedan entrevistarlos y tener más información al respecto. Entonces vámonos ahora sí a conocer las 50 verdades de estudiar la licenciatura en ciencias políticas. 1. Si estudias esta carrera, no es que vayas o tengas que ser obligatoriamente político o política. 2. La ciencia política estudia las relaciones entre el Estado y la sociedad. 3. Estudian aquellas relaciones de poder que moldean nuestra forma de gobernarnos y dirigir nuestra sociedad. 4. Estudiar esta carrera no es lo mismo que estudiar derecho. 5. Lo que sí es que tiene una relación muy cercana con la economía y el derecho. 6. Por ejemplo, la economía política estudia cómo afecta la disponibilidad de recursos naturales, petróleo, en la probabilidad de transitar hacia democracias o autocracias. 7. La estadística es importantísima. 8. Hoy en día, las teorías más importantes deben de estar sustentadas en evidencia. Por lo mismo, la estadística es fundamental. 9. Pero al final de cuentas, la estadística solo es una parte de ello. La teoría política es la base. 10. Seguro has escuchado de personas como Aristóteles, Descartes, Hobbes, Adam Smith, Marx, Weber, etc. 10. Ellos forman los cimientos de esta carrera, aunque hay muchos otros más recientes. 11. Algo que es importante que sepas es que al inicio de esta carrera te puedes perder mucho en la teoría y tal vez no le encuentres mucho sentido. 12. Pero después, todo se va a conectar mucho más claro para poderlo entender. Por ejemplo, la representatividad de los partidos políticos y el comportamiento de los legisladores. 13. De las materias más difíciles que te puedes encontrar en esta carrera, claro que va a depender que se te haga más fácil, pero para algunos puede ser estadística y para otros puede ser teoría política. 14. De los trabajos o proyectos que más vas a hacer en la escuela, en las materias de esta carrera, son ensayos. Así que vas a tener que escribir bastante. 15. Algo esencial en ciencias políticas es saber comunicar tus ideas y explicar con base en evidencia. ¿Cuál es la relación entre un fenómeno y otro? 16. Los campos laborales de esta carrera pueden ser analista político, asesor legislativo, periodismo, política pública, servicio público, administración pública y pues sí, también política. 17. También es importante que conozcas que podrás hacer distintos posgrados o maestrías con esta carrera que pueden ser administración pública, política pública, economía aplicada, seguridad, desarrollo económico, política social, etc. Claro, esto va a depender de cuáles son las áreas que más te llamen la atención. 18. También nos dijeron que muchos que estudian esta carrera son economistas de clóset, pero por alguna razón no estudiaron esta carrera. 19. Sí, muchos entran con la idea de ser políticos, pero ojo, no quiere decir que todos los que estudian esta carrera quieran serlo. 20. Una parte bien interesante de esta carrera es conocer las bases teóricas y matemáticas para comprender los fenómenos sociales que nos rodean. 21. Si te interesan temas como la opinión pública, análisis político, pobreza, desigualdad, etc. esta carrera puede ser una buena opción para ti. 22. Hay muchas personas que creen que esta carrera es para dar discursos o de oratoria y es mucho más que eso. 23. Una súper recomendación es que trabajes antes de salir de la carrera para que explores diferentes áreas y puedas abrir más oportunidades profesionales. 24. Una realidad es que para los empleadores pueden parecer más atractivos perfiles como derecho o economía, pero eso no significa que tú no puedas conseguir trabajo como licenciado en ciencias políticas, sino que es bien importante que te prepares y lo de entender que tienes que ganar experiencia antes incluso de salir de la carrera. 25. Es importante que conozcas cómo se vincula el sector privado con el público, así como sus límites y alcances. 26. Antes de entrar a esta carrera, también procura investigar cómo un politólogo aporta al sector público, a los políticos, consultoría, empresas privadas, etc. Y esto es para que tú tengas un mayor panorama de lo que puedes hacer. 27. Muchas de las personas que estudian ciencias políticas suelen ser personas ordenadas y también controladores. 28. Conocerás más de teoría de juegos, que es un área de las matemáticas. 29. En algunas universidades podrás encontrar la carrera como administración pública y ciencias políticas. 30. Por eso es bien importante revisar el plan de estudios de la universidad a la que piensas ingresar para que conozcas qué es lo que ofrecen. 31. Las carreras que sí incluyen la administración pública podrás ver temas como derecho administrativo, teoría de las organizaciones, gestión, contabilidad, etc. 32. Si te gusta la docencia, también podrás trabajar como maestro o maestra. 33. Verás materias como historia, antropología, sociología, filosofía, ética, entre otras. 34. Algo que sí verás bastante es de historia. 35. Y será historia nacional e internacional. 36. Sí, vas a leer mucho cuando estés estudiando esta carrera, pero también al egresar. 37. La capacidad de análisis también será necesario que la desarrolles. 38. Otra área que puedes explorar es la de organismos internacionales. 39. Esta carrera también puede tener relación con los medios de comunicación. 40. Sí verás matemáticas, pero solo será una parte de la carrera, así que no te preocupes. 41. También te enfocarás a estudiar el comportamiento de la sociedad. 42. Es una carrera que generalmente dura entre 8 y 9 semestres, dependiendo de la universidad. 43. Como la mayoría de las carreras, te puede suceder que lo que te enseñan en la universidad durante la carrera ya no es aplicable en el mundo real. Por eso es bien importante estarte actualizando durante la carrera, pero también cuando salgas. 44. Es necesario también aprender de política comparada. 45. Te darás cuenta que para poder tener más oportunidades laborales y crecer en esta carrera, las relaciones interpersonales son necesarias. Solo recuerda que las puedes también desarrollar. 46. Sería bueno también saber de programación y actitudes que complementen tu perfil. Claro, depende del área a la que quieras enfocarte. 47. Las ciencias políticas forman parte de las ciencias sociales. 48. A muchos les gusta hablar de política en las fiestas y será bastante común que en las reuniones te pregunten de ¡Ay! ¿Tú qué opinas del presidente de X país? 49. Tendrás tu momento en el día de leer noticias de asuntos nacionales e internacionales. Y por último, 50. Por lo mismo, de tener ese momento en el día de leer y enterarte de lo que está pasando en tu celular o en tu computadora, seguirás a aplicaciones, páginas y a figuras importantes para mantenerte informado o informada. Y con esto fueron las 50 verdades de estudiar ciencias políticas. Ya se las saben. Si tienen alguna recomendación de otra carrera que quieren que investiguemos y que preguntemos al respecto para sacar las 50 verdades, déjenla en los comentarios. Así como si tú estudiaste esta carrera, la estás estudiando y quieres agregar algunas otras verdades, por favor, también déjala en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!